Book Two Veintisiete Veintisiete En el hotel Llegada En el hotel Llegada ¿Tiene usted una habitación libre? ¿Tiene usted una habitación libre? He reservado una habitación He reservado una habitación Mi nombre es Molinero Mi nombre es Molinero Necesito una habitación individual Necesito una habitación individual Necesito una habitación doble Necesito una habitación doble ¿Cuánto vale la habitación por noche? Quisiera una habitación con baño Quisiera una habitación con baño. Quisiera una habitación con ducha. ¿Puedo ver la habitación? ¿Hay garaje aquí? ¿Hay caja fuerte aquí? ¿Hay fax aquí? ¿Hay fax aquí? De acuerdo. Cogeré la habitación. Aquí tiene las llaves. Este es mi equipaje. ¿A qué hora es el desayuno? ¿A qué hora es el almuerzo? ¿La comida? ¿A qué hora es el almuerzo? ¿A qué hora es la comida? ¿A qué hora es la cena? ¿A qué hora es la cena? Por favor visite www.b-o-o-k2 ¿A qué hora es la cena? ¿A qué hora es la cena?